hola a todos como están hoy hablaremos de la creación de los rivales de Godzilla lo mutos y también sobre los monstruos cancelados rock motul y terodactil kiwisu y sin más comencemos comencemos con los monstruos cancelados que dieron origen a los monstruos finales el arte conceptual de rock motul fue presentado tanto por josh mitzi como por frank john al principio del desarrollo de Godzilla 2014 en el arte conceptual parece que rock motul habría lucharía contra Godzilla en san francisco con un encuentro que los muestra luchando en el corazón de la ciudad y el otro en la cima de alcatraz se desconoce su relación con el otro monstruo no también diseñado por josh mitzi llamado terodactil rock motul se asemeja en apariencia a un anquilosaurus debido a las púas que recorren su espalda y su apariencia acorazada y blindada tiene un cuerpo de cocodrilo estilizado y picos en su cola que son similares a los de un estegosaurus también tiene seis patas lo que le otorga una similitud con el extraño monstruo muerto del trailer de la cómic con de san diego de 2012 para Godzilla aunque esto puede ser pura coincidencia el arte conceptual de terodactil fue presentado por josh mitzi al principio del desarrollo de Godzilla junto rock motul se desconoce su relación con el otro monstruo no utilizado diseñado por josh mitzi paterdactil podría haberse basado libremente en rodan siendo un reptil parecido a un terosaurio alado al igual que rock motul comparte algunas similitudes con el que juan giros se desconoce su nombre oficial aunque algunos fanáticos lo llaman vishnu debido a la narración de roberto penheimer que dice lo siguiente vishnu adquiere su forma de brazos múltiples mientras la cámara recorre el cadáver del monstruo otro nombre popular de los fanáticos estalagan que se traduce como caído en coreano aunque este nombre se originó como un engaño en los sitios de fanáticos y nunca se ha utilizado de manera oficial en Godzilla el arte de la destrucción de marco tabaz se lo conoce simplemente como un extraño monstruo muerto el monstruo tiene seis patas visibles con un cuerpo largo aparentemente segmentado con crestas en la espalda sus pies tienen cuatro dedos se sabe muy poco sobre este monstruo aunque el avance de la comic con de san diego de 2012 parece indicar que el monstruo fue asesinado por Godzilla después de un enfrentamiento ahora si terminemos el vídeo con los diseños descartados de los mutos se conoce que los mutos que se crearon a partir de el monstruo rock mutúl y el alado pero dactil que son los primeros monstruos desde el desarrollo de Godzilla en el avance de hacer de la comic con de 2012 de la película se mostró un extraño monstruo muerto solo para confirmar que Godzilla estaría luchando contra otro monstruo cuando legendary pictures trajo al director gareth edwards y al guionista max borenstein a bordo del proyecto se les ocurrieron los muto mientras contemplaban la razón por la que otro monstruo sería el rival natural de Godzilla los muto antes de su diseño final pasaron por varias docenas de conceptos el artista conceptual matal shop en colaboración con gareth edwards hizo la mayor parte del trabajo de diseño en los muto como fue el caso de Godzilla muchos conceptos individuales de muto se apoyaron en gran medida en un cierto tipo de animal edwards al principio quería un diseño similar a un crustáceo pero esto fue descartado cuando jim rigiel explicó que los mutos tenían que ser amenazantes para enfrentarse a Godzilla pero lo suficientemente ágiles como para moverse por la ciudad este tendría que ser el enemigo natural de Godzilla el diseño inicial tenía una cara que en su mayoría carecía de rasgos y casi no tenía de ojos los artistas de mobbing picture company la compañía de efectos visuales responsable de gran parte de la animación por computadora en Godzilla y la creación de los modelos g para los muto luego agregaron una boca articulada y ojos más definidos a medida que se desarrollaban los diseños de los monstruos los ojos fueron agregado para propósitos de primeros planos de animación a pequeña escala algunos conceptos tenían el macho muto con cuatro alas hubo también un diseño para el macho con sólo seis apéndices en total y cuatro alas se dejaría caer ya que al shop sintió que las alas eran demasiado parecidas a las de un dragón el diseño final del muto masculino también fue creado por matai en uno de los guiones originales de Godzilla tenía al muto masculino emergiendo en hokkaido japón en lugar de la ciudad ficticia de harjira sin embargo la hembra muto todavía aparecía en nevada en eeuu el macho muto inicialmente no tenía alas y sería derrotado por Godzilla en honolulu desde el principio y presumiblemente muerto aunque resultó que formó una crisálida y volvió a eclosionar más tarde con dos pares de alas y duans dijo sobre la eliminación de este elemento simplemente sentimos que había demasiadas iteraciones de sus ciclos de vida por lo que abandonamos la idea y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó puedes suscribirte y darle que y sin más nos vemos hasta la próxima